muy muy buenas gente como estas? hoy estamos en un pago de dia ufff ya vamos a buscar hoy dia vamos a buscar como te digo ubicaciones raras por internet, saben que siempre pasa algo en internet y bueno vamos a abrir el Google Earth Pro que ya me lo descargué ayer porque estamos ahí con mis primos, estamos buscando ubicaciones y encontramos un arte ¿vale? no gracias pero me cuento entonces dentro de muy poco vamos a estar vamos a buscar aca ubicaciones ubicaciones Google Earth a ver que nos parece dale vale lo primero vamos a buscar esto a ver a ver este gigante de cerne avas vamos a buscar a ver que aparece gigante de cerne avas es un granito de cerne avas y lo que ahora hacía a ver vamos a buscar se lo han encontrado ay de allá me están pasando a buscar a ver aquí esta aquí esta osea nada mas jaigan chico no dice osea ahhh si existe vale o vamos a censurarlo porque me acabo de dar cuenta de algo me acabo de dar cuenta de algo no lo tengo que censurar no anteriormente lo tengo que censurar vamos a probar con esta ahora conejo gigante gigante pink gigante pink ehh rabbit ahora que no saben inglés esto dice gigante conejo rosa vamos a buscar buscar no me aparece nada no pink no no me aparece nada no me aparece nada Pues con razón, a ver esperenme, ahí está papu ya nos volvió el internet así que vamos a buscar otra vez, ah, no me, por qué no vayas a buscar, o sea, ok, 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 no me quiero buscar, o sea, vamos a buscar, gigante, esto, vamos a buscar, no me quiero buscar, artesina, artesina, no sé dónde están las cosas arriba, a ver, 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 Vamos a buscar aca, apps goble, espero que nos lleve una parte muy chula, porque no se que es verdad, si es que no puede ver todo. Espero que esta pagina me falle como la otra, ahi se deberia, no se ve nada, osea me trolearon, no se ve nada, el mapa tampoco, osea me hagan trolearon, esta no es mentira, curiosa pista de aterrizaje, no se me esta llevando a ninguna parte de goble, yo porque quiero esta de la guerra de la galaxia, digo, las star wars no quiero, cara de barro, a ver se me tiene de aviones, ahora si que no puede leer algo, ah, esta si es verdad, esta si es verdad, a la madre, este es la primera ubicacion buena, esta es la segunda, como veo gigante, ah, quiero que te lo veo, quiero ver las ubicaciones, si que son reales, son falsas, porque hay algunas ubicaciones que tambien son buenas, osea, son malas, pero piensa que son buenas, que, yo no busque esto, yo no busque esto, no me trolees goble, por favor, no, no, ah, lo quiero, osea, es lo mismo, osea, goble, estoy troleando, estoy troleando, si digo, caballo gigante, y estas en forma de corazón, dale, no, que, el esta pasando a mi, goble, no, algo le paso a goble, algo, esto, esto, ahi esta, ahi esta, points, espero que no me salga algo muy raro, porque no quiero que me censuren, no hay vida, ah, esta si es verdad, esta si es verdad, vale, bueno, estas fueron las ubicaciones mas raras que hoy he podido encontrar, porque sin la ayuda de goble, yo no puedo, esto goble, bueno, si quieren me puede dejar mas ubicaciones, o algo que yo pueda subir, porque no tengo ninguna idea que subir, bueno chicos, les quiero mucho, y nos vemos en el mucho video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,